Bueno, misión final del juego, le he puesto para los infinitos turgos, cosa que me arrepiento bastante de haberlo hecho y ya veremos porque, o sea, me está costando una barbaridad, eh Me está costando una barbaridad, no sé, cada vez que me pongo a grabar me sale la primera A lo mejor Perfecto Vale Coño Vale, está poniendo cada vez más turbio, eh Eh De loco Mira No, 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 no tengo, no tengo, no tengo, no tengo Mierda Mierda, mierda tío, no Mierda, mierda tío, no No, 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 no No tío, no, tío, no No, no, no 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 Me queda la mitad de la vida, o sea, estoy a punto de conseguirlo, grabar es la... no sé tío, o sea... Y encima en tiempo récord, en tiempo récord, récord, récord A ver, esperad que todavía no lo he conseguido, eh Pero por qué se cae tanto, tío, o sea... Venga, vamos, a ver... No tío, es que no te creo No tío Venga ya, loco No tío, no No tío, no No tío, no No tío, no tío, no tío, no tío, no tío... Todos los juegos son así Ya esto caerá en algún lado No, 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 espérate, espérate, espérate Quiero recordar que caía en el agua, no, 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 no... Vale, o sea, sí, esa misión... no sé... es que creo que el Jack ya me lo he pasado alguna vez Creo, eh Pero vamos, que si esto tenía que destruir el mundo, teníamos un problema Ya estaban arriba ya, ¿no? No, no, no... No, 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 no... Oye, puedes salir de aquí, por favor ¡Ahora de morir! ¡Ahora de morir! Esto te va a doler ¿Me lo estás poniendo fácil? No puedes vencerme Ya ves por qué no pierdo nunca ¡Ahora de morir! ¡Ahora de morir! ¡Ahora de morir! ¡Ahora de morir! ¡Suscríbete! ¡Ahora de morir! ¡Suscríbete! ¡Párate ahí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya está, ya está, ya está, ¿eh? Ya está, ya está. Me pasa el juego, tío, no me jodas. Ya está, ya me pasa el juego. Ahora coge ahí cosas y ya está. Bueno, me pasa el juego si le da la gana arrancar, que creo que se ha quedado pillado. Venga, tres, dos, uno. Pues sí, efectivamente se ha quedado pillado. Muy bien. Qué fuerte, se ha quedado pillado, ¿eh? Bueno, la consola no, pero el juego sí. Hostias, qué fuerte. Qué fuerte que se ha quedado pillado el juego, ¿eh? Pues sí. Pues nada. Pues nada, chicos, que se ha roto. No, no. No, no. 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 No.